Yo la iba a grabar pero en baja calidad Y ella me dijo que no, que no está Una maldita loca, una ratatá Ella lo que quiere es que le conga un 4K Yo le quiero dar en 4K, 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 yo le quiero dar en 4K. Estoy cobrando por party más de 70K, tiene que beber de mamito de chinaka, si tu mujer se pasa conmigo la vamos a cavorre. De loco a la mujer dejó talagua que la caja. Llegaron los pickins, recoge los chihuahuas, to Many balquito redentele una guagua. K, k, cada vez que freno, tomas yo pique ¡te manín, ami se me pear un freno! Y la mujer aquí no son televisores, pero la ponemos en 4K. Mujer aquí no son televisores, pero la ponemos en 4K k-ak. Agarres un ba-a-a-a! Ama Gil, 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 no te voy a mentir, pide lo que sea, te lo voy a conseguir, ama Gil, 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 no te voy a mentir. Si tú quieres hacerte todo y yo en tu cuerpo, dale dime que tu otro calle que yo rompo, dime lo que quieres que yo te lo compro, ese millo tuyo tiene cara de tonto, y si tú quieres yo la compro y se la te monto, oye, tu dinero no parte bebé, tú no ves que yo la tengo en play como él, si tú quieres corto yo no me voy, quédate pa' la pared que quiero verte como él. Yo no sé por el loca, tú eres una crisis, pide las patas con un chapita de PC, oh my god, bienvenida al mundo fácil, gracias a tu viejo porque el coro no me hace. Yo le quiero dar en 4K, yo le quiero dar en 4K. En diamantes son 200K, no tuve que insistirles una bella casa, el novio se me pega, falta en una calle abajo por la viga, y la puse en 8K como no me dejen pues me tiran, igual que es la mujer tuya que también me tira, esa tigre se ve de mentira, yo facturo más que tú y eso sí no es mentira, si no es de TV que nos llamen, si no tiene una mansión como ella que nos llamen, si tienen deuda 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 que nos llame, si no tienen carro como tú la atras tampoco llame, trotame la lámpara y busquenme un deseo, no soy mago, pero no importa tu, para que se díselo, lo que sabe que es lo que me tu quiero, pero tengo una misión y tengo que darte el primero en 4K. Yo le quiero dar en 4K, yo le quiero dar en 4K. Yo le quiero dar en 9K, yo le quiero dar en 5K. Yo le quiero dar en 9K, yo le quiero dar en 5K, continúe a 12K. Chau, hey, yo